De héroe pasará a víctima Y el momento para Andrés ha llegado Mañana en la tarde matame a Andrés Vistiendo de negro al gran hotel ¡El hotel! ¡Prepare! ¡Apunte! ¿Será el fin del heredero? Descúbrelo en la recta final de El Hotel de los Secretos Hoy 9.30 de la noche